Hola, ¿cómo están? Yo soy Idy y ya estamos de vuelta con un súper tutorial porque me lo pidieron para el día de las madres, pero también puede ser para el día del padre, o del novio, del esposo, o de esa persona que vale oro y que es el número uno en nuestras vidas, que nos ha llenado de felicidad, que han estado con nosotros en las buenas y en las malas. Y bueno, vamos a hacer esa medalla especialmente para esas personas y lleva un mensajito adentro y a la vez una imagen de algún recuerdo que hayan compartido, algo bonito, y les va a encantar, de verdad. Y comenzamos. Vamos a ocupar foamy dorado y foamy negro y vamos a encontrar una base redonda para hacer dos círculos como estos ejemplos. Con el foamy negro vamos a hacer el número uno. No te preocupes, yo te dejo en Facebook en el álbum de medalla El Patrón. Vamos a ocupar un metro de listón y vamos a medir lo que es la parte de arriba del colgante y una vez que ya tenemos la medida vamos a cortar. Ya que tenemos los dos círculos vamos a tomar un pedacito de listón y lo vamos a pegar. Y checamos que cierre, que no haya problemas al abrir y cerrar. Y vamos a colocar la parte de arriba y lo vamos a pegar con silicón caliente. Vamos a ocupar cartoncillo y vamos a hacer otro círculo. Esta vez vamos a recortarlo un poquito más y lo pegamos. Tomamos una foto que quede como el círculo. Básense de la base. Lo vamos a recortar y lo vamos a pegar con silicón frío. Checamos que cierre bien. Pegamos el número uno. Vamos vamos a recortar un pedacito de velcro y lo vamos a pegar. Escribe el mensaje que va a llevar adentro de la medalla y listo. Así es como nos queda. Espero que te haya gustado este super tutorial. Ya me siento ganadora, triunfadora. Ser número uno se siente muy padre. Imagínense a la persona que se lo van a regalar, se van a sentir muy bonito, creenme. Les mando muchos abrazos. Gracias, gracias. No te olvides de seguirme en las redes sociales. Dale suscribirte para que no te pierdas más de estos tutoriales. y me despido. Chau, chau.